Buenos días y bienvenidas a todas las personas que asistís en este marco tan incomparable como es Fitur a la presentación de los tres grandes eventos deportivos que vamos a desarrollar en Granada durante este año 2022. Tres grandes eventos deportivos que van a repercutir positivamente en la sociedad granadina porque nosotros entendemos el deporte como motor de recuperación económica. Me vaya a permitir que presente a los asistentes Francisco Cuenca, Paco, alcalde de Granada, José María Raval, secretario para el deporte de la Junta de Andalucía, Eduardo Castillo, concejal de turismo del Ayuntamiento de Granada, Martín Fiz, campeón del mundo maratoniano, Miguel Ángel Machado, presidente de la Federación de Ténis de Mesa y Antonio Martín, presidente de la CB. Muchas gracias por acudir a esta presentación. Bueno, yo ya sin más y porque tenemos, vamos a dar turno de palabra a todos los asistentes. Vamos a pasar la palabra a Eduardo Castillo, concejal de turismo. Sí, gracias, José Antonio. Bueno, no depelamos nada si hablamos del binomio, de la importancia del deporte unido al turismo para diversificar también la oferta de una ciudad con un patrimonio tan rico como el de Granada, con una cultura tan rica como la de Granada, con una infraestructura tan importante como la que tiene nuestra ciudad y además con un patrimonio riquísimo. Pero es que además tenemos una provincia que medioambientalmente tiene una variedad tremenda. Podemos practicar deporte acuático en la costa y en una hora podemos practicar deporte de nieve en nuestras sierras. Eso unido a nuestro patrimonio, eso unido a la oferta cultural, a la oferta musical que vamos a presentar también durante estos días en Fitur, hace que Granada sea un destino muy atractivo, tanto para practicar deporte, tanto para practicar venir y correr la media maratón de Granada, la media maratón más bonita del mundo, como para presenciar eventos únicos como es la fase final de la Copa del Rey de Baloncesto o el Campeonato del Mundo de Tenis de Mesa adaptado. Creo que todos esos alicientes hacen de Granada un destino turístico perfecto para compaginarlo también con la práctica deportiva. Así que sin más, lo agradezco. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Bien, ahora vamos a hacer por orden cronológico la presentación del vídeo de la Copa del Rey de Baloncesto y después tomará la palabra Antonio Martín. ¡Gracias! 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 Hola, buenos días a todos. Podemos subir a la tril, subirme, bajarme yo, pero vamos a dejar así porque ni lo que voy a decir resulta importante ni interesante. O sea, cuanto cortita y al pie, y que sea breve, muy rápido, el calcón conoce mi teoría sobre lo que es una Copa del Rey y cómo tiene que ser una Copa del Rey. Una Copa del Rey, que es un evento que nosotros tenemos mucho cariño, que las aficiones lo tienen mucho cariño, que es el encuentro de todas las aficiones en una ciudad, tiene que tener un marco como tal. Y ese marco, Granada, pues sabemos que es insuperable. Ese es el motivo por el que nos hemos salido incluso de una ciudad que fuera sede ACB y no nos hemos ido a Granada. El truco para mí, si la ciudad se lo pasa bien con la Copa del Rey, los miles de aficionados, todos los equipos de trabajo, de televisión, de ACB, de todos los periodistas, se lo pasan bien. Eso es lo que intentamos. Por eso creamos un ambiente no solo durante el partido, sino fuera del partido, donde se encuentren cómodos y vivan lo que es un evento distinto, porque insistimos mucho en ello, pero no por eso deja de ser importante, y es que ocho aficiones de equipos distintos convivan de la manera que conviven, pues no es tan habitual en el mundo del deporte. Poco más. Granada es, por patrimonio, por su gente, por todo un sitio, de Copa del Rey. Baloncestísticamente tiene la trayectoria que tiene histórica, siempre ha habido, es una ciudad de baloncesto, pero más allá del componente de baloncesto, es el componente de cómo una ciudad puede abrigar a un evento como este. Yo creo que es un marco incomparable. Poco más. Aprovechar esta circunstancia para agradecer a la Junta de Andalucía, que es quien ha hecho posible que pase todo esto, agradecérselo de verdad, porque no era fácil, estamos viviendo momentos complicados, y para nosotros es importante todo el apoyo que ha sentido, y por supuesto agradecer al Ayuntamiento de Granada todo el esfuerzo que está haciendo para que la Copa del Rey salga como tiene que salir. Nada, os espero allí, algunos estaréis seguros, y otros si no, lo veréis por televisión. Muchas gracias. Muchas gracias Antonio. Siento mover otra vez, pero ahora vamos a poner el vídeo de la media maratón y después tomará la palabra Martín Fid. ¡Gracias! 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 Hola, muy buenos días, muchas gracias por tener la diferencia de invitarme a la gran presentación de la media maratón, y sobre todo por ser el embajador de esta media tan maravillosa. Uno de los esloganes del corredor es disfrutar sufriendo, y qué mejor manera de disfrutar sufriendo en la ciudad de Granada, en una media maratón que, como antes hemos comentado, es la media maratón más bonita que hay en el mundo. La pandemia nos paralizó la subida de participantes y el binomio turismo y deporte volverá a Granada. Yo creo que, como antes han comentado, ese marco incomparable de Granada, con ese marco incomparable de los deportes que se van a celebrar este año en Granada, va a poner en el punto del mundo a lo que es la ciudad de Granada. Todos sabemos de sus aspectos y de su vieja arquitectónica, pero este año Granada se ha salido con esta media maratón, con la Copa del Guay de baloncesto y con el Cato del Mundo de tenis de mesa. Yo creo que ese binomio turismo y deporte va a llegar a la ciudad. Y sobre todo, recalcar que no esta media maratón no solo fomenta el deporte base, el deporte escolar, el deporte universitario, y también esos hábitos de vida saludable que son los que hacen que esta media maratón cada vez sea mucho más grande. Espero veros ese día 7 de mayo en Granada y, como solemos decir nosotros, disfrutar sufriendo en una carrera incomparable como es la mejor media maratón del mundo. Muchas gracias, Martín. Y bueno ya, el último vídeo vamos a poner, así que por favor, disculpad, vamos a poner el vídeo del campeonato de tenis de mesa para personas con discapacidad que se va a celebrar en Granada el próximo noviembre. ¡Gracias! 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 wise! ¡Gracias! Es un tremendo privilegio, tremendo privilegio y hacerlo al lado de estas personas que tengo aquí conmigo Isabel y María, María de Nova Granadina de Pro, que tiene mucho que ver con la creencia que tenemos por Granada. Pues es un privilegio a un mayor. Así que, por mi parte, poco más que añadir, subrayar. Si me permitís, ¿no? En el mundo del tenis mesa tenemos una leyenda de proporciones yo diría global José Manuel en otro país sería objeto seguro de alguna película también verdad yo creo que se va acumulando la lista de películas en nuestra tierra 8 para limpiadas 8 para limpiadas y cada vez que tiene uno la oportunidad de hablar con él se da cuenta de cómo es un campeón de corazón verdad no sólo en las canchas también en la vida tremendo privilegio poder compartir tiempo con ellos también poco más saludar como no al alcalde de la ciudad de Granada alcalde un placer siempre estar contigo al presidente de la ACV al que tenemos en una enorme estima en lo profesional y lo personal a un grandísimo campeón como Martin Fisch con el que ya hemos decidido que Andalucía vas a ir a competir al mundo no vamos a competir con otras ciudades vamos a competir con el resto del mundo verdad a ver si se nos pega algo a ver si se me pega algo aquí de tanto campeón y por supuesto Miguel Ángel presidente de la española de teniente mesa nuestro respeto concejal Eduardo a todo el equipo es un cordial saludo de parte del equipo de la junta de deportes de la junta de Andalucía gracias muchas gracias José María y ya por último le damos la palabra al alcalde de Granada Paco Cuenca muy brevemente lo primero permítanme que felicite el trabajo la iniciativa la voluntad de los del dúo de Eduardo y José Antonio con el deporte y con el turismo y permitirme que sobre todo felicidad agradezca la el compromiso de la junta de Andalucía para con Granada Isabel María y por supuesto José muchísimas gracias fijaros lo importante de lo que presentamos aquí podríamos hacer cada uno de los eventos que son los más relevantes en materia de deporte en Granada podíamos hacer cada uno podría hacer una presentación en sí mismo pero lo hacemos para hablar de turismo y hablar de Granada y lo hacemos una feria de turismo donde fíjense el evento uno de los eventos más relevantes que existe en el mundo en materia de tenis de mesa con el atractivo que supone para la promoción de Granada y de Andalucía en los países de este que es el tenis de mesa nos lo traemos en noviembre temporada baja uno de los eventos más importantes de Europa en materia deportiva y un acierto de la ACB que yo ya he escuchado que la NBA lo quiere copiar que es la copa del rey nos lo traemos en febrero temporada baja y además la carrera popular más relevante de Granada se convierte lo ha dicho Martín Fier en la carrera más bonita del mundo la mejor media del mundo por tanto esa dualidad entre el deporte y el turismo especialmente en los eventos dan también son también motor económico motor de atractivo en este momento en el que vivimos y lo hablaba con el con con Martín en este momento en el que vivimos ser capaces de trasladar hábitos saludables y por tanto vincular los hábitos saludables a una ciudad saludable a través del deporte creo que una de las mejores marcas que podemos implementar en nuestra ciudad hacer lo demás en una época en lo que hacemos promocionar deporte y al mismo tiempo promocionar la ciudad pero si además eso supone y permitirme que ya lo diga y clamar la próxima que tenemos la copa del rey una tasa de ocupación casi del 80 90 o 100% en el caso de febrero de la copa del rey antonio no hay nada más que motivo para entender que estamos en la senda correcta y que la alianza josejose muchísimas gracias la alianza entre administraciones como bien citaba antonio es lo que permite desarrollar eventos de este tipo son tres eventos de las muchos eventos que de carácter deportivos son de carácter singular hay dentro de próximamente dos meses un campeonato de españa de campo hay pruebas evidentemente de carácter nacional la apuesta decidida del ayuntamiento de nada insisto porque los eventos deportivos se conviertan también en motores y tractores de economía de hostelería de empleo y de algo fundamental que antes ha salido aquí que es la marca granada salud granada deporte y granada atractiva para disfrutar de ella volver a reiterar la colaboración entre administraciones sobre todo la presencia aquí y por supuesto el agradecimiento del alcalde por apostar por granada por supuesto martín que ya el embajador de la carrera más bonita del mundo de miguel ángel en la federación que ha entendido que el espacio natural de este campeonato de mundeter y de mesa era granada recuerdo en noviembre y por supuesto el presidente de la acb y la junta de andalucía josé pero antonio me gusta porque salir de un equipo y salir de una ciudad no acb implica que también estamos comprometidos para en breve ser acb pero sobre todo también una decisión acertada de mi punto de vista de la propia acb porque promociona deporte y ayuda evidentemente al desarrollo de las ciudades volver a reiterar que viene un 22 magnífico en esta ciudad disfruten de ella pero sobre todo a través de deporte avisando de que martín corre la media maratón lo digo porque si alguno se pica que que corre corre de verdad y es difícil seguirlo os lo puedo asegurar así que nos vemos en granada disfrutando deporte vuelvo a reiterar mi agradecimiento a la junta de andalucía y por supuesto las apuestas decididas por granada muchísimas gracias y nos vemos haciendo corriendo jugando al tenis de mesa jugando al tenis de mesa o al baquia gracias aplausos 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 aplausos